Hola, ¿Qué tal? Es un placer saludarle, hoy es miércoles veintinueve de junio del dos mil once, qué bueno que nos acompaña, estamos a mitad de semana, y esta es la información, Veracruz está listo y preparado para recibir a la tormenta tropicada de Lene. Los alcaldes y pobladores de la región norte cuentan con todo el apoyo del gobernador Javier Duarte de Ochoa, aseguró la Secretaría de Protección Civil, Noemí Guzmán Lagunes. La tarde de hoy, el pronóstico meteorológico del Centro de Estudios del Clima emitió la alerta roja ante la inminente llegada. Se prevé que toque tierra mañana jueves a las cinco de la mañana entre Tamiagua y Tuxpan. La Secretaría de Educación de Veracruz informó que se suspenden las clases en cincuenta y ocho municipios del norte de la entidad. Distribuye el DIF municipal de Veracruz de manera preventiva y a bajo costo cinco mil láminas de CIM para que familias de escasos recursos puedan hacerle frente a la temporada de lluvias que ya inició. Mencionó Ángela Pereira Gutiérrez, directora del DIF municipal, quien explicó que con la entrega de ese material se busca que esas familias estén lo mejor protegidas de las aguas, a la vez que informó que se tiene disponible el albergue de canal para apoyar a la población de las colonias en caso de registrarse alguna eventualidad con las lluvias que han comenzado a caer en la ciudad. Afirma la presidenta municipal de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, que existe el total respaldo de su administración por otorgar las facilidades para la llegada de inversiones al municipio, toda vez de que repercuten en fuentes laborales y oportunidades para los veracruzanos. Refirió que desde el inicio del gobierno municipal, uno de los ejes fundamentales consiste en brindar todas las facilidades para el establecimiento de empresas, donde se tiene contemplada ya la llegada de varios centros comerciales. Asegura el expresidente de la barra mexicana de abogados, Carlos Lopperena Ruiz, que la legalización de las drogas en México no es la medida adecuada para combatir el problema del narcotráfico en el país, al asistir a la 47ª Conferencia Anual de la Federación Iberoamericana de Abogados que se desarrolla en las instalaciones del World Trade Center de Boca del Río. Acusa al abogado José Manuel Esquivel Navarro, secretario ejecutivo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, que el gobierno de Estados Unidos viene violando desde hace más de 12 años los derechos humanos de cinco ciudadanos cubanos al mantenerlos encerrados y no permite que sean visitados por sus familiares. Incluso Amnistía Internacional en octubre del 2010 se pronunció sobre el caso y recomendó al presidente Obama que liberara a estas cinco personas porque ya realmente resultaba cruel el tratamiento que le habían dado y el extenso en su tiempo, más de 12 años en prisión. Pero además de eso, el expresidente Jimmy Carter estuvo hace muy poco en Cuba, en La Habana, y dijo a la prensa, abiertamente, que se habían cometido irregularidades. El secretario de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos, Jean-Michel Arrigui, estuvo presente como observador de la 47ª Confederación Anual de la Federación Iberoamericana de Abogados. En entrevista dijo que su asistencia es para conocer los temas que preocupa a los abogados de América y trabajar de manera conjunta y comentó que durante la pasada Asamblea General de la OEA se trató en especial el tema de la seguridad. Que ellos consideren necesarios y que desde el ámbito internacional podamos cooperar en materia de combate al crimen organizado y en ese sentido tenemos numerosos mecanismos de cooperación, como por ejemplo las distintas convenciones de asistencia mutua en materia penal, de extradición, de combate a la corrupción, de combate al terrorismo, los reglamentos sobre el tema de lavado de dinero, etc. Falta promocionar la lectura en niños, jóvenes y adultos. En nuestro país, debido a que sigue siendo escaso el número de libros que adquiere un mexicano comparado con países europeos, tan solo existe una estadística de lectura de dos o tres libros por año, indicó Germán Galindo, encargado de la editorial de Politécnico Nacional. Tenemos actividades para niños, cuentacuentos, hay aprendizaje lúdico en lo que es lotería astronómica, aprende la ciencia jugando, esas cosas las tenemos en las mañanas. Vecinos del fraccionamiento del campanario hicieron un llamado a las autoridades correspondientes por los del Javes que se han presentado en las obras de ampliación del kilómetro 13 y medio, ante las lluvias que se han presentado en las últimas horas en la ciudad de Veracruz, ya que el año pasado sufrieron fuertes afectaciones. En ese sentido, exigen a la empresa que realiza las obras que los agilicen, pues tienen miedo que ocurra lo del año pasado donde la tierra se metió a varias viviendas. Y en información nacional, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elvester Gordillo Morales, se deslindó de los malos manejos en el Issste, lo cual dijo hacer por razones éticas, morales y políticas, al demandar una auditoría a la gestión de Miguel Ángel Yunes Linares en esa institución. La lideresa magisterial aseguró no ser una mujer de arrepentimientos, sino de reflexiones al destacar que el apoyo que otorgó hace cinco años al candidato Felipe Calderón Hinojosa, hoy la hace destacar cosas salvables, pero también aseguró que será la historia quien lo juzgue. El día de ayer, el Papa Benedicto XVI tuiteó por primera vez al anunciar el lanzamiento de un nuevo portal informativo del Vaticano. Su mensaje dice, queridos amigos, acabo de lanzar News Bar, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, con mis oraciones y bendiciones, Benedicto XVI. El portal www.news incluye por primera vez informaciones de los medios impresos, digitales, radiales y televisivos de la Santa Sede. Es el más reciente esfuerzo del Vaticano por llevar su mensaje evangelizador a un público más amplio y moderno. Héctor Treviño, director de Administración y Finanzas de Coca-Cola Fensa, informó que la embotelladora más grande de productos de cola en el mundo y Grupo Tampico y accionistas acordaron fusionar la división de bebidas de Grupo Tampico. El acuerdo fue aprobado por los consejos de administración de ambas compañías y está sujeto a completar un proceso adicional de auditoría legal, financiera y operativa y a las aprobaciones regulatorias y corporativas habituales, entre ellas la aprobación de Coca-Cola Company y de la Comisión Federal de Competencia. La selección mexicana de fútbol escaló 19 puestos con respecto al mes pasado para ubicarse en el noveno sitio del ranking de la FIFA, con lo que consigue volver al top 10 por primera vez desde julio del 2007. La victoria en la Copa Oro le permitió a los dirigidos por José Manuel de la Torre sumar 205 puntos para conseguir su ascenso, con un total de 1.007 con el que se colocan como la mejor selección de la CONCACAF por encima de Estados Unidos, que se ubica en el 24. Quien dejó en claro que no tiene pelos en la lengua es Shia LaBeouf, quien no es el famoso más discreto que conocemos, pues en una entrevista habló de sus conquistas y de una que otra aventura en su historial amoroso. El actor de Transformers reveló que vivió un fugaz romance con Megan Fox cuando compartieron créditos en dicha cinta. Además confesó que la peor cita que ha tenido fue con Hilary Dove y explicó a la revista Detalles que logró una buena química con Fox, aunque no quiso dar más información de la relación. Y mire usted, Google, el buscador internacional de servicios en Internet, presentó hoy una nueva red social con la cual espera convertirse en el mayor competidor de Facebook. La firma precisó en un comunicado que el nuevo servicio Google+, reúne muchas características de Facebook, pero con notables diferencias, lo que servirá para atraer a millones de usuarios. La nueva red social está orientada a aprovechar lo que se considera el talón de Aquiles de Facebook. Destacó que por su configuración, Facebook permite sin seleccionarlo compartir toda la información con un amplio número de amigos, sea del trabajo, la escuela, iglesia y otros, en vez de restringirla al círculo de conocidos cercanos. Esto es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana jueves lo esperamos aquí en el dictamen en línea para despedir este sexto mes del año bien informado. Que descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!